¿Vio cómo está el techo, viejo ladeado? Sí, tendrá alguna tabla, vieja torcida. ¿Para mí qué es el piso, viejo podrido? No, seguro es la pared, vieja rajada. Bueno, ¿quiere un mate, viejo amargo? ¿No habrá usado la pava, vieja oxidada? No, esa tiene el fondo, viejo carcomido. Bueno, pero cámbiale la hierba, vieja lavada. Hablando hierba, hoy le veo un color, viejo verde. Es que anoche tuve un sueño, vieja horrible. Y le habrá caído el locro, viejo pesado. O debió ser la tormenta, vieja eléctrica. Y hablando de otras cosas, ¿ya me planchó la camisa, vieja arrugada? Es que no está la plancha, viejo caliente. Míremela la campera, vieja mugrienta. Entonces póngase el traje, viejo rayado. Bueno, debo de irme al pueblo. Voy a ensillar la yegua, vieja mañosa. Yo lo espero con un matambre, viejo arrollado. Voy a ver si le traigo una manta, vieja peluda. Vaya nomás, vaya. Y espero que no vuelva, viejo fundido. No, voy a comer, viejo pom phenost炉. Vaya nomás, goals. ¿Qué camino más? Y espero que no me pierda un marrón. Y mi joe. Vaya nomás.